Hola gente que tal, bienvenidos al canal, estamos en el capítulo número 28 y como no podía ser de otra manera vamos a ver que conseguimos con esta máscara y como nos dijo a su, no se como llamarle, el ser que habitaba en esta máscara, que nos dio el poder de esta máscara los soldados nos obedecerán, entonces yo creo que los soldados aparecen de noche, así que noche del primer día, vamos a ver estos están aquí, si fijáis no nos hace nada, si me la quitara, no voy a probar, pero si me la quitara lo mismo mira este ahí, haciendo flexiones de barra oh, oh capitán, perdone señor vale, vamos a hablar con estos que están aquí alrededor de esta lápida oh, oh capitán, señor, perdone señor, todos prestan atención al capitán hacía tiempo que no le veíamos capitán, señor tal y como ordenó señor, hemos estado protegiendo estas tumbas estamos esperando su siguiente orden señor proteger la tumba, abrir la tumba la abrimos si señor todos, seguidme pim pam ala, pobre Dante el trabajo que le habrá costado y para adentro bueno, pues vamos a meternos como veo hay otro tipo de caída por ahí un momento si, esa caída me mola me mola lo que no sé no, el gancho ¿para qué quiero yo ahora? vamos a ver por aquí una rupia una flecha aquí hay mucho murciélago no sé si sean infinitos de forever espero que no espero que no y como veo anda si los matas todos te dan un cofrecito que bien que bien que bien voy a abrirlo a ver que me da una rupia de 50 rupias vale y tú que me das nada veo tres antorchas y por lo que veo no tengo ningún palo vale dos vale perfecto vamos para adentro y se nos cierra bueno talla que es esto conoces al knuckle de hierro ¿verdad? aléjate del ataque de su hacha entonces tendrás la oportunidad de atacar a mí me van a dar con queso bueno un telón se levanta el telón y vemos una lápida distinta una nube así extraña eres aquel que liberó mi alma este tiene cara de bonachón ¿no? servía a la familia real de Icana soy el compositor llamado Vlad bien este es el que buscaba yo las canciones relacionadas con la familia real que aquí descansan fueron compuestas por mi hermano y por mí oh oh Sharp mi querido hermano vendió su alma al diablo y me cerró aquí tú que no temes a los muertos aprende bien la canción que está grabada detrás de mí y así alguna vez encuentras a mi hermano me gustaría que le informaras de que los cientos de años de gotas de lluvias invocados por mi canción son mis lágrimas el trueno que golpea la tierra es mi furia mi petición ha sido hecha bueno otro apéndice de por qué este es el juego más triste y penoso oscuro y extraño de la saga los cientos de años de gotas de lluvias invocadas por mi canción son mis lágrimas el trueno que golpea la tierra es mi furia y aquí está escrita la canción que limpia su negra alma maldita ¿os suena? es la canción de las tormentas de la tormenta ¿recordaste? ¿recordaste la canción de la tormenta? sí porque antes en ocarina estaba esta melodía que ya habías escuchado antes es una turbulencia tonadilla que elimina las maldiciones bueno pues no nos queda otra que dar la vuelta lo malo es que está de noche no sé cómo será esto de noche vamos para adelante sacamos la espada por si acaso venga arre burro arre arre que llegamos tarde esto que hostias eras no me acuerdo casa de los espíritus está preparado porque hay algunas vale 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 si no llevo la máscara de gano la máscara que conseguimos en la carrera porque para qué quiero hablar ya con los garo estos son súper raros vamos a meternos aquí vamos a ver que tocamos la canción de la tormenta que que es eso esa canción no no puede ser esa canción qué le pasa qué le pasa qué le pasa cambia un poquito y empieza a pasar el agüita y el molino empieza a sonar y estas momias qué qué le pasa vaya vaya bueno se duermen como empiecen a bailar o algo me río ya no me acuerdo qué les pasaba se debilitan o algo no lo sé es que no lo sé anda y se meten debajo tierra qué guay pues nada adiós momias mucho mejor se ha abierto la cerradura mi querido hermano perdona a tu estúpido hermano que soñaba con revivir a la familia real quienes no temían la muerte con la canción de mi hermano has roto el hechizo que echaron sobre mí esto gracias a ti es todo gracias a ti los muertos no deberíamos estar errando por esta tierra todo fue un truco todo fue un truco todo fue un truco del enmascarado que ha enfadado a todos ya sabemos que enmascarado no si realmente no temes a la muerte desearía que fueras al templo de esta tierra y cortes de raíz el maligno hechizo que nos atormenta para hacer eso yo el único que conoce el camino al templo te conduciré hasta el rey el rey está en las ruinas del castillo de Icana esperando la llegada de aquel que rompa el hechizo he hecho mi petición final bueno digo yo que es de la niña la niña y el padre ¿no? decían ¿eh? ch-ch-ch-ch parduck espero que sí que haya salido pues me da que no pues nada gente esto ha sido todo en este capítulo número 28 si os ha gustado por favor un like dejad cualquier tipo de comentario y como no si queréis recibir más información por favor registrados al canal muchas gracias y adiós